Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, quiere un besito o un naki, un día explota como el saquis saquis, prenden los motos de Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes, el buri sobresale de tu traje, nos trajo pantiesito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuentas que no quiere pero me tiene espionaje. El buri sobresale de tu traje, nos trajo pantiesito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuentas que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba I am beauty, I am Joe Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki